Chicos, tenéis que hacer una cosa muy importante, ir todos a la descripción y clicar en el link que os sale, os saldrá esto en pantalla, ¿qué es esto? Esto es Notified, con esto os llegarán todas las notificaciones de los vídeos, no fallará ni una vez, os va a llegar todo y os saldrá esto en pantalla, simplemente tenéis que darle a permitir que Notified os mande notificaciones, tenéis que hacer clic en notificame y veréis que en rojo ya sale la campanita y ¿qué más? Ya está, aceptáis y ya está, os llegará todo. Así que chicos, muy importante, haced eso desde vuestro dispositivo móvil, desde vuestra tablet o desde vuestro ordenador o desde todos los sitios de donde queráis recibir las notificaciones del título que hacéis sus vídeos de YouTube. Muy buenas a todos los niños, aquí estamos chicos en Malgraceta 4, un nuevo capítulo, un capítulo que se viene cuanto menos intenso, cuanto menos descubriremos cositas. Y bueno, ya estáis viendo que estamos con Dani y con Zuli, uy, hola, da Zuli, ¿cómo era? ¡Ay! ¡Oli, oli, oli, oli! ¿Cómo era Zuli? ¿Cómo se habían puesto de shipeo? ¡Danuli! ¡Danuli! ¡Madre mía Danuli chicos! Dejad en los comentarios, ¿pensáis que Danuli is real o no is real? Pues bueno, reventad el botón de like, activad Notified y todas esas cosas que se tienen que hacer, ¿vale? A ver, lo primero que vamos a hacer es vamos a ir al barra spawn, ya estoy en el spawn, ala, adiós, me he pasado la serie. Vale, a ver, tengo que ir en dirección contraria, vale, de aquí, porque chicos, recordad que hicimos una misión para las tiendas y esto es la idea. ¿Por qué vas por aquí? ¿Por dónde vas? Es por allí. ¡Ay, compañero! Es por allí. Pues chicos, uy, el puente, espérate, vamos a pasar por el puente, no, es para el otro lado. ¿Pero para dónde vas? ¿Dónde están locas? ¿Para dónde? ¿Pero qué? Madre mía, ¿pero tienen las escrituras? A ver, ¿pero qué escrituras? ¡Ay, madre mía, que alguien no me irá al correo! ¡Ay, el correo es verdad, el correo, chicos! Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vale, mira, si no vamos a hacer doble viaje. Vamos a venir por aquí, y chicos, para lo de la tienda y poder construir mi tienda y poder ya vender cositas del mod y todo bien, que encima tengo ya algo del mod para vender quien lo quiera. Tenemos que hacer una cosita y hablar con alguien para llevar las escrituras, ¿vale? Lo que pasa que dije, lo abriré más tarde, lo abriré más tarde, y digo, leches, este vídeo lo estamos grabando, ¿vale? Aunque lo estéis viendo el lunes, lo estamos grabando un sábado, ¿vale? Ya sabéis que grabo con dos días de antelación, por si me pongo mal o tengo cosas que hacer, pues que me dé tiempo a todo, ¿vale? Aquí tienes las escrituras para deshacer las parcelas, ya, vale, 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 pues eliminar. Sí, y me llevo las escrituras, venga, las tengo aquí, sí, escrituras. Ahora sí, barra spawn. Y ahora sí. Podemos decir que si hace tiempo que lo hiciste, ha llovido mucho para entonces. De hecho sigue lloviendo mucho para entonces. O sea, flipa. Pues chicos, con esas escrituras ya podremos hacer la tienda, cogernos una parcelita, etcétera. Cosa que voy a hacer ahora mismo también, a ver, emisión, a ver, ¿qué es esto? Parcelita más chula esta. Eh, buenas, vengo en nombre del alcalde. Me comunican que si nos traes urgentemente ciertos materiales, se te devolverá parte del dinero invertido en la parcela. Uh, nota, necesitas para la emisión los papeles de la parcela. Objetivo, bueno, si ponen las escrituras nos entendemos mejor. Objetivo, consigue 64 troncos de roble, 64 de piedra cocinada y 10 lingotes de oro. Recompensa experiencia y parte del dinero, vamos a ello. ¡Truja! ¡Truja! ¿Qué pasa, locasito? ¡Quiero una camiseta! ¡No! ¡Que sí! ¡Que hay un 15% de descuento con el código locasimen! ¡Paply! ¿Un 15% de descuento? Bueno, vale, te la compro. ¡Bien! ¡Ay, pero qué bonita que te queda! ¡Sí! Vale, pues aquí meto las escrituras. Que unas son de Dani, por lo que tengo entendido. Ajá. Otras son de Cristal y otras son mías. Las tuyas, ¿no? Sí, las mías. Que... Sí, a ver, ponerle el nombre era... Bueno... Vale, a ver. Tengo que traerle primero esas cosas, ¿no? Si quieres recuperar parte del dinero. Sí, hombre, y tanto que quiero recuperar parte del dinero. Vale, me ha dicho... Un momento. A la E, en lo de la hoja, par. ¿Anda qué? Par de parcelas, hijo. Cúrrate un poco más que nos enteremos. Tronco de roble, piedra y lingote de oro. Vale. Tronco de roble, tronco de roble. Tengo hacha, tengo... Uy, muy petada, ¿eh? 64 de tronco de roble. Yo, si quieres, te puedo prestar si no tienes. No te voy a dar dinero ahora por tronco de roble. Madre mía, te la iba a dar gratis, pero ahora no te voy a ayudar. Bye. No pasa nada, tranquilo. Ya sabemos desde hace mucho tiempo que eres rencoroso. A ver. Nada, nada. Yo no soy rencoroso. Vamos por aquí. Y lo que voy a hacer es coger 10 lingotes de oro. Tengo que cocinar un stack de piedra, de verdad. Como en la... Oye, si se la quita a Crista que ya la tiene cocinada en su casa. Y uno... Ah, claro. Yo que tengo un stack de piedra cocinado, no lo quieres tampoco, claro. No, no, no. Lo que no quiero es tu rencor. No, no. Yo no tengo rencor. Ninguno. Quiero tu rencor. ¿Cómo diría un amigo amigo? Yo no soy rencoroso. Un amigo amigo. Un amigo amigo, yo no soy rencoroso. Un amigo amigo que... ¿Quién te lo dijo, Rodrigo? No, me lo dijo Migo. Ah, amigo. ¿A ti nunca te han preguntado quiero jugar con Migo? No, no me lo han preguntado, me lo han pedido. Me lo han pedido. Quiero jugar contigo. Encima separado, pues digo, bueno, pues... Ah, bueno, pero Tigo es otro, porque Tigo es amigo de Migo. Ve contigo y Tigo, pues ya jugará contigo. Y Tigo jugará contigo. O sea, jugará con el mismo. Acabo de abrir el inventario, tengo el 64 de piedra. Ni he hecho de apuestas. Mira, carbón aquí. Nos vamos a hacer ahora un hacha. Tengo ya madera aquí. Me hago palos. No, hombre, yo quiero hacer las cosas currándomelas a tope de full de power de hiper mega chufa. O sea... Vale, lo que el tronco de roble... Gracias. ¿Dónde hay robles? Eh, en el... Por ahí. El de la visual es roble, ¿no? Ah, no. El de la visual es roble. No, pero el de detrás de mi casa es roble. ¿El de allí es roble? Sí. Sí. Vale, pues si el de allí es roble y hay que ir a por roble, vamos a por roble. Si el de allí es de roble y hay que ir a por roble, vamos a coger los de su lino. Vale, eso es roble. Perfecto. Ahora lo que voy a hacer es ponerme en la manita un hueco vacío. En la manita. Para replantar, que ya sabéis que hay que replantar. Y, bueno, vamos a coger 64 de roble. Que nos pide la misión. ¡Madre mía, el tío! Lo que nos pide. ¡Ah! Aquí saltando a tope. Toma. ¡Ah, qué clavado, viste! ¡Ay, no! No vi. Solo mirar adelante cuando camino para no tropezarme. Que encima en Minecraft cuando menos te lo esperas tienes ahí una rabina ahí, agujerito guapo. Sí. Vale, Dani ya está vigilando el tótem por si las moscas, ¿sabes? Sí, sí, aquí hay que... Lo que veo muchas cosas por aquí, pero no veo... Está muy tranquilo. Voy con este hacha porque no me fío de que la otra pete. A ver. Vale. Tronquitos. ¿Quieres que te ayudemos, compañero? Sí, un momento. Ah, vale. Brote de roble. Vale, vale, vale. Me ha dado el brote bueno. Pues como queráis vosotros... ¿Qué brote creías que te iba a dar? No, es que lo he visto muy verde, claro. Como si el bioma es turquesa o algo así, lo he visto muy verde. Digo, esto no es de jungla, tío. No, pero esto es como todo el bioma. El roble modifica las hojas por... Yo tengo de jungla modificadas por culpa del bioma. No, no. Ay, este no es roble. Aquí, aquí, aquí. No me das semillas. Es que se están... Se están yendo lejos. Aquí tengo yo. ¿Dónde? Ah, no, no. Bueno, las semillas que me da. O sea, no... Tampoco busco ahí... A ver, un momento. Le quedan 13. Imagino que llegan. Me le quedan 13 usos a la hacha esta y tengo 13. A ver, yo tengo 11. ¿Cuántos tenéis vosotros? Yo tengo 13. Voy a replantar aquí. Ah, mira, replanta a Sully. Vale. ¡Eh! Venga, ahora si voy a poner la manzana. Sí, sí, sí. Dos manzanas. No, esto es de caucho. Este no es. Y encima esto se necesitará. Bueno, aquí no se replanta. ¿Cómo que no se replanta? No, en el agua no. En el agua, ¿no? Ah, no, en el agua no. Ah, pues eso. Aquí no se replanta. Si, si está en el agua, en el agua está. Vale, tengo 20. Le doy, le doy, le doy. Uy, aquí la eficiencia en un hacha sí que sería interesante. Madre mía, locazo. ¿Te dije lo que me salió en un arco a mí? Sí, le dije lo del arco. Madre mía. Manda leches que te salga en el arco lo que te salió. Que quien quiera saberlo, que vaya al vídeo de Dani a verlo, ¿eh? Aquí no se spoilea nada. Madre mía. Tampoco es... ¡Eh! Me ahogo. Da igual, pero... ¿Sabes? Quien quiera saberlo, pues que... Oye, quien tenga curiosidad, que se mueva un poco, ¿sabes? Ahí. Abajo, la descripción. Claro, claro. Vale, vale, vale. Vale. A ver, tengo 22. Manzana. ¿Manzana? No. Uy, Zully. Zully, en vez de coger madera, se dedica a replantar. Es que no traigo hacha. Mira, Zully. Ven. ¿Dónde estás? ¿Y Zully? Detrás tuyo. Mira, Zully, toma. Uy, uy, uy. Ahí veo rencor. Ahí veo rencor. Creo que esta es una hacha más gastada. Ok, ok. Con seis usos que está la hacha, ¿sabes? Se quejará. Ella me la dio con menos, creo. No, si tenía más. Sí. ¿Por qué te caes al mismo árbol? Porque si vamos más rápido. Madre mía. Hombre. ¿Pero cuánto tienes ya, locazo? Tengo 51. Pues ya está, ya está, ya está. No, era 64. Ya, más lo que tenemos nosotros. De Zully que me ayude, vale. Pero no quiero tu rencor. Zully. Pero que no rencor. Si me quieres ayudar con algún tronquito. Ah, o sea, te hemos dicho que te queríamos ayudar. Sí, aquí tengo. Vale, vale. No, 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 no. Devuélveme esos 27. No, 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 no. ¿Qué 27 si yo no he cogido nada? Toma. No, le digo a Zully. Vale. Yo tengo, yo te doy. Ah. Nada. Y 64. ¡Ay! Nada. Ay. Bueno, Dani, piensa en una cosa. Piensa en positivo, ¿vale? Ahora tienes madera para hacer cosas, tú. Yo, pero si yo tengo madera de sobra en casa. Más, tienes más madera ya. Sí, 27. Bueno, 27 que eso lo transforma. Tienes 27 troncos. Que en madera seguro que es algún stack y pico. Ya, ya, ya. Pero que yo ya tengo. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Vale, pues nada. Llevamos aquí nueve minutos de vídeo para conseguir esto. A ver si conseguimos ya que la piedra se haya cocinado bien. Aunque tardará quizá un poco. Diez lingotes de oro sí que los tengo de sobra. Y, chicos, la idea es irme hoy. Porque encontré, encontré entre todos los bichos, una... Es decir, encontré el punto donde se encuentra la cosa esto. O sea, el ojo de Ender este raro se paró justo en un punto. Lo marqué. Madre mía, se han cocinado 12. Vamos a hacer una cosa inteligente, ¿vale? Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Vamos a ponerlo en distintos hornos. Para que... Lo tenía que haber puesto de primera ya en distintos hornos. Para que se cocinasen bien. Vale, carbón, ven aquí, carbón, 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 carbón. Dani, te cuesta a veces reírte. No, 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 me estoy aguantando la risa por no descojonarme. A ver, te puedes reír, hombre, ríete. Sé feliz, compañero. Pero tú te estás fijando en lo que estás cocinando ya. ¿Qué estoy cocinando? Roca. Pero no me pide piedra pulida, piedra cocinada. Sí, sí, sí. ¿Piedra? Ah, que no me la pide cocinada. Qué asqueroso el tío, encima me engaña, ¿eh? ¿Te aseguro que no te la pide cocinada? No, 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 no me la pide cocinada. Madre mía. Pide roca, o sea. Y tengo roca... Ah, no, 56. A ver, compañero, me estás haciendo la vida un lío. Me pide piedra, me pide piedra. Tengo 56, que son lo que tengo aquí en la mano. Con lo cual es piedra pulida. Lo estoy haciendo bien, así que deja de ir. Vale, vale, vale. Entonces, ¿cuánto tienes de piedra? Ya tengo 64, hijo. Vale, pues lo que tengo en la mano. ¿Cómo le gusta liar? No, no, no. Sully, tú sabes, ¿no? Sí. Sully, Sully, entiendo. Yo sí me di cuenta. Vale, visión borrosa. Eh, chicos, eso es un... ¿Veis? Visión borrosa, 43 segundos. Pero como vamos a hablar... Joder, Sully, te veo... Madre mía, te veo ni en 720, ¿sabes? De repente se ha puesto todo a 4,80 o a 3,60. Nada, no pasa nada, chicos. Vamos mirando al suelo y ya está. La grava la ves bien, ¿no? ¿Eh? La grava, que la ves bien, ¿no? Bueno, veo que no porque preguntan lo que es. La grava la veo perfecta, compañero. Vale, vengo aquí, completada. Perfecto. Me das dineritos. Hombre, gracias por darme este dinerito, hijo. ¿Y qué más me das? Nada, dinero, experiencia y que me den por saco, ¿no? Te veo un poco borroso, compañero, ¿eh? Vale, a ver. Parcela 4. Palitos está aquí. Parcela 1. Bueno. ¿Nos ponemos uno delante del otro, Dani? Como tú quieras, compañero. Se acaba de poner el vídeo a 1080, no, a 4K, chaval. ¡Guau, guau! ¡Vaya cambio, tú! ¡Se ha actualizado YouTube! ¡Se ha actualizado! Sí, voy a ponerlo así. A ver, es parcela 1. Vale, y te he puesto debajo el nombre. Pero vale, pues parcela. Vale. Parcela 1. Yo lo puse así porque entendí que era así. Sí, no sé. Es como... Sí, tal cual. Respetamos lo de parcela y el número y justo debajo ponemos el nombre. Pues, chico, ya tengo aquí mi parcelita y aquí haré mi tiendecita. Mira, delante de la de Dani. ¿Vas a poner la primera piedra? Oh, pondré la primera piedra de mi tienda. ¿Estás aquí en plan obra supermaestra? No. No la voy a poner. Vale, y lo que voy a hacer es súper rápido porque sé dónde está, chicos, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. Es que me voy a ir al banco. Mira, barra spawn. Me voy a ir al banco a guardar el dinero. Y nos vamos a ir un momento a la dimensión para que veáis que encontré el punto. Bueno, tengamos la suerte de que sea el punto ahí. A ver. ¿Qué tal? ¿Tal? Ostras. ¿Vale? Vale. Vale. ¿Sabes? Bueno, a partir de ahora cuento, chicos, también de que delante de cada tienda vamos a tener que poner un cofre a partir de ya. O sea, vosotros estáis viendo vídeo ya el lunes, ¿vale? Esto es el lunes, pero lo hemos grabado el sábado. Vamos a mi casa ya rápido. Lo estáis viendo un sábado, ¿vale? O sea, un lunes. Y lo estamos grabando un sábado por lo de los dos días, por si nos ponemos malos y tal de tener vídeos por si acaso, ¿vale? Entonces, chicos, ya estáis viéndolo el día lunes, pues el día siguiente, mañana martes, deberíais ya de estar viendo, si alguien ya va para las parcelas y todo, un cofre al lado del cartel de la parcela. ¿Y en ese cofre qué meteremos? Pues cada semana tenemos que meter el alquiler de la tienda para tenerla abierta. Con lo cual, el alquiler quedamos en que iban a ser en principio 1.000 dólares de alquiler a la semana. Luego, al final de semana, pasaremos por delante de cada tienda y veremos que en el cofre estén los 1.000 dólares. Si están, se cobrarán, el alcalde los cobra y perfecto. ¿Que no están esos 1.000 dólares por lo que sea en el momento que pase el alcalde a mirarlos? Pues la tienda se le cerrará, voy a dejar piedra cocinada ya de paso, se le cerrará la tienda una semana. Y si esa semana no paga el alquiler que lleva de detrás y tal, pues nada, otra vez. El cobrador. Pues bueno, chicos, aquí tenemos... Madre. No me lo creo. Vaya fiesta, ¿no? ¿Tienes aquí, locazo? Que no me creo que no tenga white points aquí yo. No deberías. ¿Es en serio? ¿No lo guardaste? Oye, el agua... Lo guardé, lo guardé, lo guardé. No tengo white points en esta dimensión. ¿Cómo no puede ser? Tenía guardados white points aquí. A ver, vamos un momento a casa otra vez y vuelvo a venir. Porque yo tenía... A ver si no se me han liado los white points aquí. Ay, mía. Spawn el de... Lo de las arañas, mina, spawn abyssal. Yo me guardé el white point. Y lo visteis como me guardé white points. A ver, bicho, ¿qué quieres pelea? Pues ven aquí, hijo. Panchito, ponte aquí. Hola, minifamil. Vale. Pues yo me guardé white points y se pudieron ver... Aquí. Y de hecho tenía el punto del white point guardado donde yo fui a la cosa esa. Pues, chicos. Yo guardado lo tengo. Uy, me ha dado y me ha dado esto. Bueno, volvemos a casa. Vaya fail. No sé por qué no está guardado el white point ahí. Y vamos a despedir por aquí. Porque... ¡Dragón verde, dragón verde, dragón verde! Mío. Mío. Que tuyo, si es en mi vídeo. Cuando sale en vídeo se siente, pero... Además, déjame que le dé el último toque yo. Que así con la espada de saqueo. Pero a ver, ¿por qué no bajas para abajo y podemos matar el dragón bien? Y que lo vea la gente y luego lo matamos. ¿Y se va solo? Ya bajé. Ponerse aquí, ponerse aquí. ¿Dónde vas? Y ya bajas para la caja. Delante de mi casa. Lo que estés por allí te va para ti, que estás con la maldita escoba. Uy, esa escoba. Y se mueve solo. Yo sé que se mueve, pero no lo ponemos aquí. Eso, Zully, cruzate. Que tú pa' pelear, madre mía. Tú pa' pelear. Qué culo, es niña, te has metido, ¿no? Sí, sí, sí. Toma, hijo. Toma, hijo. Vente, dragóncito. Ahí, 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 ahí. Cuidado con el último toque. A ver si lo doy con el saqueo. Mi mega arma no la tengo. Ay, en qué invertir estos nivelitos. No sé cuánto daba el verde. No sé si daba un poco. ¿Cuánto tienes? No, no tengo nada. Como he venido de la dimensión, creo que tengo 11 realmente. Puede que 40. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, le doy el último. Coge la leche. Vale, cae. Esperate, toma, dice. A ver, ¿qué me tiras, hijo mío? No lo sé. Eh, no, creo que no, eh. A ver. En teoría han caído dos verdes. Sí, en teoría. Eso es lo que siempre da, ¿no? Dos verdes han caído, seguro más el talón. Nadie la ha pillado. No, no, no. ¿No? Yo estaba donde Zully, o sea. What the fuck? Yo creo que... ¿Pero si vi caer los dos? Por eso digo si alguien lo ha pillado. A lo mejor ha salido disparado el otro o algo. No, no, yo lo he visto como caía todo de abajo. Y han caído otras cosas. Más la experiencia. Claro. Y me falta uno de los verdes de estos. ¿Dos de los verdes? O sea... Me falta uno, me falta uno de estos. ¿No lo tienes? No, tengo uno solo y el talón. A ver, tíralo y vuelvelo a coger. No. Uno. Yo no tengo nada. Con lo que cuesta conseguir estas cositas. Yo no tengo nada. A ver. A ver si se ha quedado por aquí por el árbol. A lo mejor puede ser eso, eh. A que suba. Ha caído más o menos aquí, diría yo. Sí, sí, sí. Yo he visto caer tres cosas o cuatro. No sé. ¿Ha caído bien? Pues no sé. Pues lo vamos a dejar por aquí, chicos. Tampoco vamos a hacer el vídeo más largo. Nos hemos cargado un pedazo de dragoncito. Pues bueno, este era el fácil, ¿vale? El verde es el fácil. El amarillo es el intermedio. Y el rojo es el difícil, el alfa. Así que, chicos. El alfa. Flipa, chaval, como es. Lo dejamos por aquí. Está bastante guay. Con esto me podría hacer una armadura bastante potente. Ya veis que la durabilidad de las cosas de esta armadura es tremenda. Y nada, que... Pues nada, que nos vemos en siguientes vídeos. Bye, bye. Hasta luego.